De seguro no te vas a arrepentir Ya saben que Guamán es el más bacán Nunca digas que no, Cholita, nunca digas que no ¿Qué culpa tengo yo? Pues yo sí tomiso así de resistir ¿Nos vamos o no nos vamos de ceviche de camarón? De Marcelito porque tenía necesidad de estar con una y con otra Porque creo que yo cuando lo analicé al personaje Es porque quizá como es alguien huérfano O sea que nunca tuvo familia Siempre tuvo esa carencia de afecto, de cariño Así que quizá lo buscaba en las mujeres Obviamente todos sabemos que a veces la carne es débil Entonces ella tuvo afecto con él Y si la gracia ya de Dios, la gracia de la suerte Puede tener afecto en otra chica Pues él no lo duda porque no lo hace con mala fe quizá Lo hace por no saberlo, por pecar de ignorante Entonces está picando como picaflor de flor en flor Así que yo lo veo que más está por, no por mala fe Sino porque peca de sapiencia en ese sentido Y hace lo que el instinto le diga Pues así es mamá Yo pienso que Marcelito puede ser fiel Cuando alguien realmente le pegue Ahí en ese punto donde creo que nadie todavía aún le ha pegado O sea, Rosita Marcelito mamá se dio cuenta de que Rosita le pegó Pero después de, cuando ya Rosita ya no le iba a parar bola Y le dijo, ah no, sí, sí me pegó Pero ya no tuvo el chance de ser correspondido Yo pienso que Marcelito mamá puede quedarse bien enamorado Si alguien le llega y le pegue en ese puntito donde, en ese punto exacto donde explota la mar Tengo el mundo a mis pies, si un ser lindo ya lo ves Déjeme vivir la vida Como a las olas del mar no me pueden...